Siamens Club Perú es un nuevo megaproyecto bajo el mando de la familia Gomero que pretende posicionarse en el mercado chalaco y así consolidarse en el rubro hotelero generando así mayor turismo en la región chalaca y ofreciendo servicios de primera calidad para el público extranjero como local. Cabe resaltar que este hospedaje boutique fue antiguamente la casa de la familia del almirante Don Miguel Grau. El recinto cuenta con 22 habitaciones entre matrimoniales, dobles y suites las cuales son espacios cómodos y reconfortables para que los huéspedes se sientan como en la comunidad de su hogar. Nuestras expectativas es tratar de captar el público, como les decía, no solo peruanos, también público internacional también contar con el apoyo de algunas autoridades, bueno el día de mañana nuestra inauguración y hemos tenido la confirmación ya de gente de la política muy importante. Además la gastronomía no se queda atrás, pues la diversidad de platos y la buena sazón captura el paladar de propios y extraños. No dejes de visitar este gran hotel ubicado en la avenida Agustín Lamarra 486 en Chupuit, Callao.